Los 4 mejores productos para disfrutar de una experiencia gaming inigualable, BenQ Zowie en la lista. Estoy realmente impresionado con el Msi Pro MP271P. La calidad de imagen es impresionante gracias a la tecnología IPS, y con una resolución de 1920x1080p y 75 Hz, todo se ve nítido y fluido. Además, la respuesta de 5ms es excelente para jugar juegos con rapidez. El soporte ajustable es muy útil para colocar el monitor a la altura y ángulo adecuados para mi comodidad, y el soporte BESA me permite aprovechar espacios de pared libres. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomiendo a cualquiera que esté buscando un monitor de alta calidad para su computadora. Estoy muy contento con el monitor BenQ Zowie XL2411P. Como jugador de videojuegos, este monitor ha hecho una gran diferencia en mi experiencia de juego. La alta tasa de refresco de 144 Hz, y el tiempo de respuesta de 1ms son los aspectos más impresionantes del monitor que permiten la fluidez en la imagen al jugar. Además, la función Black Equalizer y Color Vibrance añaden una calidad de imagen impresionante y detalles nítidos en los juegos. Lo ajusté fácilmente a mi altura ideal, y su diseño elegante en gris oscuro, lo hace ver genial en mi escritorio. Mi única queja es que no soporta 120 Hz en mi consola, pero esto es algo que no me molesta ya que lo compré principalmente para juegos en PC. En general, definitivamente recomendaría el monitor BenQ Zowie XL2411P a cualquier jugador serio. Me encanta el monitor BenQ Mobius X240 para gaming. Es de 24,5 pulgadas con una calidad de imagen excepcional gracias a su tecnología IPS y su compatibilidad con HDR. Además, su tasa de refresco de 165 Hz, y 1ms de tiempo de respuesta hacen que los juegos se vean claros, y sin ningún tipo de retraso o tiempos de respuesta lentos. Mención aparte a su compatibilidad con 144 Hz sinceramente, ha mejorado mi experiencia de juego. Lo recomiendo sin duda alguna para todos los gamers. He estado usando el monitor BenQ U3270U4K durante un par de semanas y puedo decir que estoy muy impresionado. La calidad de imagen es increíblemente clara y nítida, me encanta que sea compatible con mi MacBook Pro M1, y que tenga un puerto USB-C incorporado para una conexión fácil. También aprecio que este monitor tenga HDR, lo que mejora los colores y el contraste. El color gris metálico del monitor se ve elegante y moderno en mi espacio de trabajo. En general, estoy muy satisfecho con mi compra del monitor BenQ U3270U4K. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.